Hola que tal, se vuelve aquí con otro video de Retrogaming Esta vez para empezar una nueva aventura The Legend of Zelda, el primero Uff, la musiquita eh Déjenme esperar que salga lo introductorio The Legend of Zelda Hace mucho tiempo Ganon, príncipe de la oscuridad Eh, robó la trifuerza del poder La princesa Zelda de Hyrule rompió la trifuerza de la sabiduría, osea la de ella En ocho pedazos y las escondió de Ganon antes de que la raptara Eh, Link debe salvar y rescatar a la princesa Debe encontrar las piezas y rescatar a la princesa Así que vale Entonces básicamente este nada más es Encontrar las ocho piezas de la trifuerza de Zelda Y listo Y rescatar a Zelda Bueno, esos son todos los sujetos Vale, vale Vamos a darle Eh, ya había empezado porque dije Mmm, quiero probar a ver si puedo Eh, jugar con el Joy-Con Porque supuestamente eso es como que la La versión Del control del NES Pero luego dije No, así con el Joy-Stick está muy difícil Así que bueno Ya la empecé, así que vamos a darle Bueno, ya la empecé pero ya está en ceros Y lo bueno de con el otro control, con el Pro Es que tenemos el Pad abajo Y ya con eso podemos jugar muy bien Ya no tengo que usar un Joy-Stick Así que vale Pero vámonos por aquí Es peligroso ir solo Toma esto Uf, que buena compañía, una espada Y desapareció el viejito Vale Y bueno, como saben no sé nada acerca de este juego No se ha hecho ningún remake según yo Así que, pues vale Eh, estoy en blanco prácticamente Entonces, si es una aventurita Una aventurita Una aventura Ah, mira, disparo Ah, claro, como tengo corazones al máximo Por eso Mmm, no sé, derecha, izquierda, arriba Ya que como estamos hasta abajo Vamos a empezar por abajo Vamos a ver todo el mapa por abajo Y listo, así que vámonos para acá Vamos a ver Mira, ponemos los primeros ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Listo! ¡Tenemos una rupía! ¡Los vamos! ¡Ah, sí sí podemos darle hasta allá! ¡Lol! Vamos a ver ¡Pim! ¡Oh, mira! ¡Tiempo! ¿Qué es el tiempo? ¡Ah, los detiene! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Bien, perfecto! ¡Tres rupías! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Me golpearon! ¡Ya no tengo mis corazones al máximo! ¡Auch! A lo mejor no voy Yo sé que en algunos de... ¡Ay, wey! ¡Estaba hablando, vato! ¡Estaba hablando! ¿Por qué no me dejas hablar? ¡Ay, wey! Aparte me están disparando desde el agua ¡Ya van a matar! ¡Ya van a matar! ¡No! Es que me aparecen de la nada Me aparecen de repente ¡Puf! Primera muerte, pues bueno Ni modo Vamos a volver a intentarlo Lo bueno es que tenemos todo... Los objetos nos lo conservan ¡Vale! También tenemos las 9 rupías que teníamos antes ¡Bum, corazón! ¡Vale, vámonos! Así hay que esquivar a todos los vadidos Ya no hay que dejar que nos golpeen ¡No! ¡Ay, wey! Es que se spawnean justamente delante de ti Para que a fuerza Tienes que pelear ¡Estamos caminando! ¡Eh, eh, ele! ¡Eh, ele! No, no, no ¿Qué es eso? Spawnearse delante de ti Esos son... ¡Ah! Es que aguantan más ¡Uuuh! ¡Una bomba! ¡Tenemos bombas! ¡Auch! 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 Nada, puto ¡Eh, corazones! Odio el agua Odio el agua, definitivamente ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡No! ¡Me pegó el del agua! Ese vato del agua Vamos a ver qué hay aquí ¡Más bombas! Pero nada, tenemos 10 rupias No te las puedo comprar, vato Así que ni modo ¿Y otro escudo? ¿A ver, ya tengo un escudo? ¿Es el mismo, no? Eh, quién sabe Les digan en los comentarios ¿Qué, qué pedo? O sea, si es otro escudo o no Pues bueno, estamos en la segunda De arriba O sea, de abajo para arriba Así que, pues bueno Voy a venir para acá Para primero checar todas las... ¡Ay, wey! Checar todos los lugares En horizontalmente ¿Qué? ¡Ya me voy a matar! ¡Ya me voy a matar otra vez! LOL Lo bueno es que ahora puedo llegar Desde otro lado A este punto ¿Cuántas muertes vamos a tener aquí? Vamos a ver ¡Uy! ¡Ups! Dejé una bomba Era mi intención de dejar una bomba A ver, vamos a ver Uh, nada Cobleca un poco Aún con él Con el patch Ah, what the hell Me pegó? LOL No pensé que le fue a pegar ¿Es un Zora, el del agua? ¿Para eso era un Zora? La canción ¿Cuántas kilos Zoras disparaban pins? A ver, creo que estoy llegando a donde estaba antes Y según yo es esta habitación Oh, ok, estaba cerrado Vale, no es lo mismo, no es lo mismo de un lado que del otro Y ahí me matamos otra vez Pero bueno, ya sabemos más o menos que onda No manches, si estoy bien cabrón esta cosa Pero bueno, estamos reuniendo rupías Miremos el lado bueno, rupías Rupías gratis Pues bueno, yo creo que ya oficialmente cumplimos esta zona Así que vámonos para acá Según yo no hemos encontrado nada, así que pues va Lo que sí también sé es que hay unos lados que hay que poner bombas a lo menso Y pues la verdad es que esos lugares no sé Si ustedes saben dónde debo de poner bombas, me pueden decir y listo Vamos a esperar por aquí Mira una llave Y una linterna, tal vez esto nos sirva después ¿Cómo lo hago para cambiar de objetos? Ah, aquí están Vale Va, con el pause Según yo ese no es el pause A ver, sí, sí, ese no es el pause Sigue, sigue la musiquita Ahí está El select es el pause Vale Vale Uy, qué voy a botar Ya no tengo la La espada para matarlos Uy, uy Vamos por acá Otro lugar para matarlos Tenemos 15 15 rupías No, un corazón No No me dan corazones ¿Para qué te ha ido? No, no, no ¿Viejita? ¿Qué pedo? ¿Tú qué? Señora Deme algo Deme algo, señora Ok, no me dio nada No sé qué vendía Pero no me lo quiso vender Uy Uy, uy, uy Muerte otra vez Pues bueno, vamos a ir para arriba Y luego hacia la izquierda Ahora sí De hecho, ahora que lo pienso No hemos ido a la izquierda Desde abajo Así que voy a la izquierda De una vez Vamos a ver Ah, porque si me equivoco Me botó cuando empezamos A ver No puedo pasar al agua Sí Ay, uy Ay, me equivoqué Pero si bien yo no puedo pasar al agua Así que De todas maneras va a dar Exactamente igual Sí, no puedo pasar por el agua Vale, esa es una sección Que no puedo entrar Pero creo que del otro lado Sí puedo entrar O pasar Porque si venía del otro lado Sí había el puentecito Entonces vamos para el otro lado Ahí está el puentecito Y... Ahora sí Oh, boy Vamos a ver qué hay por aquí ¿Qué es eso? ¿Es un latitud? Ok, esto sí me dio por lo menos Información Vale, vale Gracias por la info Gracias por la info Meet the old man at the grave Vale Voy a buscar al viejito Supongo que el viejo que me dio la espada En el cementerio, ¿no? Y es la misma, ¿no? La misma señora Pero que ahora no dice nada ¿Por qué no me dijiste eso en...? Aquí ¿Por qué no me dices eso aquí en lugar de hasta allá? Vamos a seguir Ahora ya tenemos nuestra primera misión Que es encontrar el cementerio Bueno, hijo Grape nada más Hijo Grape Yard Vamos a ver De esta manera seguimos buscando Aquí nada más Por arriba Aquí abajo Mejor lo ignoro Porque esos sí están bien potentes Están cerrando el paso Pero no En él Espera, ¿estamos en los woods? ¿Estamos en los woods? Creo que sí estamos en los woods Creo que sí Lol, no sé para dónde ir Sí, estamos en los woods Definitivamente El perro Loli Salimos por el mismo lado Ay, güey Ah, mira ¿Este es diferente? ¿Será que tenemos que matar a todos? Yo creo que sí Yo creo que para Para seguir avanzando Tenemos que matar a todos Hasta el cabrón Sí me hacen daño Uy, güey Camine hacia eso Uy, dame un corazón Uy, dame un corazón No, no me mates Y nada Siento que debe haber Debe haber una bomba por aquí Vamos a poner aquí Explota, explota grande Así que vamos a poner aquí Por aquí Sí Dos bombas No Y nada Vamos a ponerla por aquí Y si ya no hay nada No puedo poner ahí Ahí está Ah, pues bueno, ya Ya nos cortamos todas las bombas Vale, ni modo Pero Podría ir por abajo A ver Déjenme ir por abajo A ver si no Los woods otra vez Los woods otra vez ¿Qué? Me ponen en el laberinto Una vez que hacemos esto Ok, hay que salir por acá Sí o sí Vale, entonces Por arriba Supongo No, estaba Estabas poniendo B Bueno, ya encontramos El primer laberinto Que es los woods Creo que voy a ir Al tercer nivel Vamos al tercer nivel Ahora Ay, es porque si me spameo Primero el ataque Tenemos 17 ¿Por qué si me spameo La B primero? Vamos a ir ahora Por arriba Vamos a ver Tercer nivel Tercera línea Una feiri No puedo guardar Necesito el hookshot Hookshot Ay Yo no puedo pegar Y yo sí a mí Pues qué trance es esta Qué trance es esta Uf Ya, ya Vamos por otro lado Ah, mira Eh Recuperación Bien Encontramos una fuente De las hadas Ay, güey Bien Bien, gracias por Dame otra vez bombas Ah, mira Otra puerta Perfecto Más para la puerta Ay Y es lo mismo Pero ya hemos estado aquí No, ¿verdad? Todo parece lo mismo Por eso definitivamente Debemos haber ido Nivel por nivel Ah, mira Aquí estamos en el otro nivel Nada más que Más Más arriba No vamos a por ir Nada ¿Me he ido a otra puerta? Uy, güey Adiós Ay, güey No tengo tanta lana ¿Por qué siempre piden Tanta lana? Creo que ya morimos No, no es que me vaya Aquí ya debe haber algo No creo que nada sea así Vamos a explorar Para no encontrar absolutamente nada Es bien raro Ay, güey Casi camino hacia la flecha Adiós 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 Ah, pensé que se abría esa cosa Ay, güey Ay, güey Para abajo Ander, aquí fue donde Nos montaron la primera vez Ujú LOL No puede ser Está bien difícil esta cosa A ver Otro ¿Por qué se fue que se me spameo El B Antes del A Vamos a arriba Vamos, para acá No puedo disparar Yes Yes No quiero rupías Ay, estoy usando el joystick ahora Corazón dije ¿Por qué no se mueve como yo quiero? Muere 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 Los derejitos, eh Vamos a matar a uno de esos BOOM 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 Vamos a morir ¿No se muere? ¿Cómo es que no se mueve? LOL Sigue sin morirse ¿Cómo no se muere? Ay, ahora estaba volteado Ok, no se mueren Así que vale Ya voy aquí Vamos a ver qué encontramos Quita No, no, no apareció nada LOL Ah, me sabía que me iban a aparecer uno de estos No lo sabía Ay Vamos de aquí mejor Oh, que la canción Ya me van a matar Ya, me maten Oh Deku Tree ¿Es el Deku? Oh, carabazes Y atamos un calabozo Vale Ya encontramos el primer calabozo Y bueno Yo creo que hasta aquí lo dejaré Para hacer todo un calabozo En un episodio Así que bueno Muchas gracias por ver este video de Retro Gaming Espero que les haya gustado No olviden dejarle su like Si fue Y también no olviden suscribirse al canal Según lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye Bye